Indie 5 Indie 5 Yeah Yorkie El sello de la G la M Imperial en el beat Me va a costar bastante Y sin embargo lo que busco es solo paz Sé que estoy muerto por dentro Mi sonrisa es un disfraz No soy doble cara Sé de lo que soy capaz Quiero que se acabe todo como estrella fugaz Y rápidamente olvidarme de ella Eso es lo que más pido No ocupo de hierba y botellas A la mierda cubido Lo llené de vanas completamente Se murió y se marchó tan de repente Quisiera volver a vivir todos esos días Indudablemente las veces que te hice mía Yo te merecía y eso tú ya lo sabías Lo que no sabía es que yo te perdería Quisiera volver a vivir todos esos días Indudablemente las veces que te hice mía Yo te merecía y eso tú ya lo sabías Lo que no sabía es que yo te perdería Recordaré tu nombre Recordaré tu nombre, lo escribiré en la arena del mar Con otro hombre, yo no te quiero mirar Me duele asimilar Que ya te vas y no vas a regresar jamás Recordaré tu nombre, lo escribiré en la arena del mar Con otro hombre, yo no te quiero mirar Con otro hombre, yo no te quiero mirar Me duele asimilar Que ya te vas y no vas a regresar jamás Sinceramente no estoy bien Desde el día que te fuiste y eso tú lo sabes La herida no va a sanar de un día pa' otro Aunque la laves Me duele tanto pero olvidarla es la clave De sentirme entre los aires y cayó al suelo mi nave Todos mis planes cayeron Mis esperanzas murieron En donde fuego prendieron Las cenizas se fueron Entiende que lo mío no era juego Entiende que lo mío no era juego Quisiera volver a vivir todos esos días Indudablemente las veces que te hice mía Yo te merecía y eso tú ya lo sabías Lo que no sabía es que yo te perdería Quisiera volver a vivir todos esos días Indudablemente las veces que te hice mía Yo te merecía y eso tú ya lo sabías Lo que no sabía es que yo te perdería Recordaré tu nombre, lo escribiré en la arena del mar Con otro hombre, yo no te quiero mirar Me duele asimilar que ya te vas Y no vas a regresar jamás Recordaré tu nombre, lo escribiré en la arena del mar Con otro hombre, yo no te quiero mirar Me duele asimilar que ya te vas Y no vas a regresar jamás Recordaré tu nombre, lo escribiré en la arena del mar Con otro hombre, yo no te quiero mirar Yo no te quiero mirar Pica y te produce